Estamos delante de un bancal de puerros perennes, que son puerros que plantamos hace un par de años. Bueno, es una liliácea, pero como veis ya están cogiendo grosor, entonces lo que vamos a hacer ahora es aclararlos. El año pasado los pusimos, una sola cabeza de puerro, y funciona un poco como los ajos. Entonces hacen cabezas y de allí va sacando. Entonces os enseño ahora, porque ya empiezan a estar grandes y les va a costar crecer todos grandes. Que por cierto las liliáceas funcionan muy bien con las fresas, con lo cual los mezclamos. Entonces aquí por ejemplo, que hay varios, pues cojo, aguanto aquí la tierra y saco uno. ¿Veis? Que es un poco como un ajo tierno, parece, pero bueno, como se come casi como un puerro. Lo que pasa es que, y además coge más tamaño, no es como un ajo. Y nada, ya está, solo quería enseñaros esto. Hasta luego.